¿Quién está de qué lado? Ya no lo vi Muy buenas tardes mi raza Pues ya que andamos con Pacamalita Aquí nos encontramos en el malecón de Ajijic Donde nos estamos reuniendo Con los pacientes Renales y con cáncer Al igual que otros pacientes El cual ya les habíamos comentado Que el grupo te ayuda a hacer la diferencia Ajijic Ella tiene nombre y apellido Como se dice por ahí Por aquí estamos algunos de los integrantes Que vamos a formar este nuevo grupo Por acá está Ahorita los vamos a pasar Por ahí está Isabel A ver Por aquí está Ella es una de las integrantes del equipo Aquí está Por acá está Macrina de Soto García Ahí está Macrina Tú, échale Griselda Saluda pues Alfredo Por acá está Diego Arrímate pues ¿Dónde estás Diego? Aquí está el Diego Está bien asustado Lo tiene bien regañado Porque será gol perrito Algunos de los integrantes Los del cual pues Ya estamos aquí reunidos En el malecón de Ajijic ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de Estamos ya Están los demás pacientes Por ahí nos faltaron Ah está la Pacheca Acá anda la Pacheca Saluda a la banda Pacheca Miren allá está la Pacheca No hizo ruido A lo mejor no quería salir Miren Viene bien Bien concentrada la Pacheca Acá viene También es integrante Del equipo El cuerpo es como les comentaba Tiene nombre y apellido ya Ayúdanos Perdón Ayúdanos a la diferencia Ajijic El cual pues Son puros familiares De pacientes Quienes tenemos Un paciente en casa Se ha conformado Este grupo Para hacer los Este Los eventos que vienen Ahorita estamos ya Poniéndonos de acuerdo Con Con la mayoría De los pacientes Hoy nos tocó Por ahí nos falta El compa Max Por allá Le mandamos un saludo Este Mucha vibra A su esposa Sandra Andar en Guadalajara La mejor de la suerte Para todos Y este Pues aquí estamos Ya tenemos Este Nombre Y por ahí Nos faltó Sara La monera La de papel picado También Es una de las personas Que va a estar Este Conformando este equipo En apoyo Y gente Que se nos va a unir Un poquito más adelante Para Poder Llevar a cabo Todo esto Y queremos Este Ahorita por aquí Están parte ya De los pacientes Ahora si vamos a presentarles A los pacientes Por aquí está Chavito Ahí está Chavito Chavito Flores Por allá está el hijo de Joel Don Trino La hija de Esther Por acá está Doña María Esposa de Jesús Reyes Orale Antolín ¿Cuál es su nombre acá? Luz Luz María Luz María Macrina Que viene por parte De sus suegros ¿Usted por qué viene? Por el compa Chulleda Por acá está Inés Que viene en representación Del Willy Su hijo de alma ¿Cómo se llama? Pacheca Por representación De Doña Juana Y pues Ahorita ya acá viene La mamá de América Y de Kenia Por ahí Por ahí nos falta Max Nos faltan ¿Quién nos faltó? Susana López ¿Eh? Susana López Susana López Por ahí este Susana López A ver si por ahí llegan Susana Está Susana López Y como les comentaba No mi raza Pues esto es Con la finalidad De seguir ayudando A las personas Con insuficiencia Con insuficiencia renal Y con cáncer Es por eso que Se ha decidido Hacer este grupo Con puros Familiares De quienes tenemos Un paciente en casa El cual Nosotros estamos abiertos A cualquier Todo esto Queremos A cualquier idea A cualquier cosa Nosotros vamos a estar abiertos Porque todo esto Es gracias a ustedes Gracias a la gente De Ajijic A la gente De la Unión Americana Que siempre nos están apoyando Gente de Ajijic Que apoya A estos pacientes Vecinos A quienes están cerca De algún paciente Todos estos eventos Es gracias a ustedes Y a la gente Que nos apoyan Con todos Con mueble Escenario Sonido A los cantantes A las personas Que vienen Esta vez Queremos hacer algo bien Dar un buen espectáculo Con tradiciones De aquí De Ajijic Entonces Por eso que se Tomamos la decisión De armar este equipo De De quienes tenemos Un paciente en casa Hacer algo bien Y Este Ofrecerles también Un momento agradable Ya verán Que buenas sorpresas Traemos por ahí Por ahí está A ver Isa Algo que nos quieras decir Pues algo diferente Literalmente Sobre todo Sacar más cosas nuevas Para llamar la atención Sobre todo Que todos los pacientes Tengamos una Tengamos una buena venta Porque nosotros Más que nadie Como familias De uno enfermo Sabemos lo que es Un gasto médico Y pues que hay veces Días hay buenos Hay malos Hay días que Pues hasta un pelo Se te hace bueno Y por lo que queremos Es hacer ambiente Para que todos Vendan un poquito más Poniendo más cosas Sacando cosas Tradicionales Del pueblo Llamando más la atención Que todo esto sea Pues para literalmente Ayuda de todos Y si vamos a ayudar Que sea de corazón Y esto nada que ver Políticamente con nadie Y eso es lo principal Así es ¿No me crees? ¿No? ¿Tú Pacheca? ¿Nada? ¿Tú crees? No, pues andan bien callados A ver Freddy Échale Freddy Tú sí Ahí estamos Ahí estamos Ayúdenos para ayudar A los enfermos De aquí de Jijí Gracias Pues miren Esto lo hacemos Con una sola finalidad De que ellos De que cada uno De los que tenemos Un paciente en casa Podamos ir solventando Desgraciadamente Nosotros no contamos Con el apoyo De ningún tipo de gobierno El cual nos vemos En la necesidad De hacer esto Dos veces al año Que es en febrero Y en septiembre El 16 de septiembre El cual pues este Siempre solicitamos De su apoyo Gracias a Dios Nunca nos lo han negado El cual ahora Este grupo de personas Están conformando Tu ayuda Hacia la diferencia Jijí Son puras personas Que tienen un paciente En casa Que saben Cuál es el gasto Que saben Qué es lo que conlleva Esta enfermedad Yo desafortunadamente No me he metido a fondo Con los pacientes De cáncer Pero me imagino Que es un gasto Muy muy pesado Al igual que La insuficiencia renal Al igual que todo Digo ¿Por qué? Porque tengo una hija En casa Que lleva Esta enfermedad Desgraciadamente El cual Sé Todo lo que conlleva Y me he metido A fondo Con los demás Pacientes renales De lo que gastan Y créanos Que es algo Muy muy pesado Para la familia Es algo muy Pues que se lleva Mucho dinero ¿Cómo le hacemos? Pues solamente Nosotros sabemos No cómo vamos Sacándole del día a día Con una enfermedad El cual Ahora se nos ocurrió Poner un familiar De cada paciente En este grupo Para dejarnos De dimes y diretes De que ustedes Agarran De ellas El negocio De ellas Hacemos todo Ahora viene Un grupo Conformado Con puro familiar De los pacientes Para que estén Conscientes De todo lo que Se venga a hacer Sepamos valorar Desde la cebolla El jitomate La lechuga El kilo de frijol Lo que ustedes Nos donan Saberlo aprovechar Y este Darle buen uso El día del evento Es por eso Que estamos Estamos preparándonos Con tiempo Para este Hacer un buen evento El 16 de septiembre Primeramente Dios El cual este Queremos traerle Muchas sorpresas Ese día por ahí Hay muchas personas Que ya estamos Este trabajando Al igual que Freddy Gris Macrina Todo el mundo Sara La de Monero Diego Este Pues por ahí Estamos Ya queriendo Organizarles algo Un buen espectáculo También que se lleven Un buen sabor De boca Y no nomás Es lo de la venta De la comida Queremos que disfruten Ese día Queremos que Vengan y pasen Un momento agradable Y gracias a las personas Que siempre nos apoyan De aquí De Jijic A Jijic Siempre ha sido Muy unido Y creo que El pedirles El apoyo Es para la gente De Jijic No nos queremos Ver orgullosos Pero la gente Si me han dicho Oye Son pura gente De Jijic Es pura gente De Jijic La que está ahorita Con los pacientes Entonces Este Pues esperemos Por ahí vamos a empezar A mover una página Nos vamos a mover Una página Con la fotografía Del paciente Lo que va a vender Ahorita Estamos reunidos Para ver sobre la venta De cada quien Lo que va a vender Yo creo que Va a tardar El miércoles El lunes Ya tenemos la página A partir del lunes Ya tenemos la página Será la única página Exclusiva De los pacientes Renales Y con cáncer Tu ayuda Hace la diferencia Jijic Por si les llega Una solicitud Por ahí No crean que es De otro lado Es de los pacientes De aquí De Jijic Al igual Ustedes por ahí Podrán preguntar Por algún paciente Por ahí se les va A dar la información Lo que ustedes Quieran saber De lo que acontece En el grupo Ahí les vamos A dar la información De todo lo que Va saliendo Entonces pues De antemano Les agradecemos Todos los pacientes Que estamos reunidos Aquí los familiares De los pacientes Agradecerles A todos ustedes Siempre por su apoyo Y pues vamos a seguir Echándole gana También quiero aprovechar Para darle las gracias A las personas Que ayer me mandaron Un mensaje Me llamaron Para preguntar Por el estado De salud De mi hija Gracias a Dios De las tres citas Que tenía Dos La dieron de alta Nos quedó Nos quedó Una cita Para que nos den Fecha Para el trasplante Y gracias A todos Por sus buenas Oraciones Que están Ahí al pendiente Mi hija Gracias De todo corazón Y pues Nos despedimos Algo que quieran agregar Muchachas Gracias Más que nada Gracias Gracias Ahí están Aquí están Los familiares De los pacientes Por acá De este lado Están todos Ahí ya llegó La mamá De Rigo Aquí está Freddy Por su tío Leo Por acá Está Chavito Chavito Anda A ver si pueden agregar A Llanera También tiene cáncer Así Ahorita le hablamos A la familia No Pues yo no sé Su número El teléfono Pero Pues Lo llevo Allá Para Si Ahí buscamos Buscamos A la familia Para que A ver si lo puedes agregar Para que Sí Bueno Pues ahí estamos Mi raza Por ahí nos están Dando el tipo De otra persona Que también Trae cáncer Vamos a buscar Para que se arrimen Este Para este Este evento Es Con causa Para todos Los enfermos De jiji renales Y con cáncer Así que pues Ahí estamos Nos despedimos Vamos a platicar Con los muchachos Y ahí los vamos A mantener al tanto Con permiso Buenas noches